Hola, soy el cangrejo de la jungla, pero mi verdadero nombre es Jacobo, te voy a contar un poco de mi Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores Ese si es todoterreno, las calles son fáciles, mete un lodo, parte la nieve, pasa por el agua Terranator es el más potente que haya existido, o que prefieres un coche para niñitas Terranator de fotorama Ay, que probabilidades hay de que te salga Herle con Johnson de daño mágico Una clásica Pues todo comenzó cuando un random dijo Vamos Terranator Y yo modo Herle, video Si mi estimado En todo el early game estuve de vago sin hacer nada, hasta que vi un lindo vaquero sin vida Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Ah, que satisfacción matar a alguien con ejecutar, verdad Te da paz interior Bueno, level 4, ahora si A atropellar puercas, se ha dicho Esperemos a Beatriz ¿Y a dónde vas, pendeja? Eso así Bueno, Beatriz Pero Es que esta gente desayuna tonto con una pizca de pendejo No me sorprende Desde que vi tu foto, sabía que eras medio random Bueno, me fui A por esta No le di a la primera Pero tengo fin a las direccionales Aunque no lo mato Se salvó el señor Goku Y tú, mira Mejor no digo nada Ve que apenas estoy comenzando Segundo intento A full gas Le doy al vaquero Me roban la kill A mí no me pongas corazones, Evangeline Me robaste la kill Y lo único que puede hacer caerse aquí soy yo Más tarde vemos a un Badán profanando a un D-Roll Sí, un Badán al minuto 4 teniendo de hijo a un D-Roll El Badán se autoatrancó Yo le estoy dando con la llave Cecilio lo regresa Le sigo pegando Ejecutado Tercer intento Clint me esquiva Pero atropella a esta vieja Y nada Beatriz Nada Come avispa Andas muy despistada Pero no me regañes A ver Solo estoy practicando Vale, varita del genio de primero Ahora sí, modo insano Vamos de nuevo Con da error Piso a fondo Iba por Clint Pero había una aurora en el arbusto Premio doble Pensé que Ayritel me mataría Así que me metí en el arbusto Cecilio la mata Pero morí Voy por ti, Badán Todo terreno Me agrada este sujeto Vamos a ponerle Las kill Se venden Por Se Parado Así Sí Ahora sí Fuímonos mi gente Jerle chocar Jerle feliz Vamos de nuevo Dos papelitos listos Para que los explote Choqueé la aurora La ejecuto Me llevo también a la Ayritel Y ya me salió la varita brillante Esto se va a poner bueno ¿Y saben qué es lo mejor? Que hay tres tiradores O sea Esta partida Tú me la mandó Toma papu ¿Cómo vas Johnson? Daño mágico Modo insano Te doy tres tiradores Troll Para que te choques A placer Y hagas tu videito A mí no me pongas Tus emotes Ceci Yo no perdón Nunca hice jamás ¿Qué? ¿Qué? Ahora te va a caer La de la tunda aurora No Clean sapo Te salvaste aurora Que no se te olvide Que llevo al poderoso Terranator Veamos si el D-Roll Me contesta El coche más poderoso Ay me agrada este D-Roll Estos son los jugadores Que quiero que me pongas Daliado Muntun Deja de aliarme Con glorias míticas Tóxicos Que ni en su casa Los conocen Quiero gente así Chévere Alegre Mancos Pero optimistas Y nos fuimos Qué mal le he hecho yo a este mundo Qué karma estoy pagando ¿Y cómo sucedió? Vi a la aurora Así que me iba a dar la vuelta Pero se me atravesó una niña Estaba jugando con su mascota Y la aplasté Ok entiendo Pero ¿Cómo te sientes? A mí me vale ver Sí Al fin Dulce venganza ¿De dónde rayos He sacado tantas kills? Ah vale Ah vale Me acusan de más hack Estamos en 2023 Rebúscate otra excusa Es más Toma Para que te duela Mira estoy temblando ¿Y sabes quién más está temblando? No Ya bajarle de nuevo con su Smile Diamantes al mejor precio Plataforma verificada por Montún Disponible en Colombia México Chile y Perú Con varios métodos de pago En la descripción del vídeo Desde Tijuana Yucatán Por carretera Gano el pan Dios eso hasta a mí me dolió Saben yo cuando voy manejando Johnson Y voy transformado en el carro O sea no sé Pero me imagino yo a las 3 de la mañana En un carro viejo Tuneado Con música saturada Todo timbal Saben no sé por qué Me entran como Como esos déjà vu Como cosas que yo Que haría pero no he hecho Saben A ver Dairor Dilo tuyo ¿Cómo que es pollo? De nuevo salí Explote a Kimi Pobrecita Ni Marcelina se atrevió a tanto Hay que esperar al minuto No sé para el Lord mejorado Vale vale Aunque sea random la partida Que nunca se pierda el macro game Todo un técnico El Lancelot Vale esto será difícil para mí ¿El Ceci o el D-Ror? ¿La morra o el morro? ¿La linda o el feo? No se metió Ay no Estaba saludando Y le pone a Dios Que cruel Veo a Kimi Sin piedad Con todo Y no mira Premio doble Estos enemigos Si son de malas A traer 4 ADCs Y yo con esta barbaridad De Johnson Daño Mágico Y para colmo me fedié Y mira como me hago la jungla Y bueno Último estrellón Di mis vueltecitas Hasta que Bueno Antes de finalizar niños No hagan esto en casa O más bien en sus partidas Y menos en ranking Ir Johnson Daño Mágico Se considera troll En algunos países de Bolivia Así que nada Bueno Ahora voy por esa triple ¿Qué whataf No me dieron el MVP? Y la que me dijo Que me iba a reportar XD Como si el sistema de Mutun Estuviera tan roto Como para Un saludo para un chico común Xavier Mini Pablo Dure Laila323 Ronaldo López Juan Fernando Apeitia Medina Me cago en estos nombres pegados Razer Erlina ¿Qué? Erlina ¿Cómo será? ¿Erlina o Erl... Erl... Erlina Lanis Santiago Parra Y Marco Paz ¿Qué? ¡Veo a ver! ¡Gracias!